Música Bien, estamos con Livio Prieto Hola Livio, ¿cómo te va? Buen día Buen día Dani, ¿cómo estás? Bueno, contame un poquito ¿Cómo estás en esta nueva etapa? En esta responsabilidad que te dieron de dirigir al primer equipo Estamos bien, gracias a Dios Estamos en una tarea que es linda Es linda el primer equipo Jugadores profesionales Así que bueno, siempre tratando de De no acomodarlos Sino tratar de De buscar lo mejor, tratar de sacar lo mejor De cada uno de ellos, que ganen confianza Que se animen a jugar Que tengan esa personalidad Para sacar el equipo adelante ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el desenlace? ¿Estás preparado ya para dirigir una primera división? ¿Tenés experiencia? ¿Y has visto al equipo? Sí, lo conozco Estuve trabajando con Hugo La primera etapa del primer torneo Después bueno, después estuvimos en cuarta y quinta Con un selectivo Así que la mayoría de los jugadores los conocíamos Así que eso es importante ¿Y qué encontraste? No, encontramos un Como lo conocíamos Un buen grupo humano Necesitamos ese trabajo De conocernos Al mando Como ser ahora Para tratar de que estén Disponibles Y que acá tengan idea Que buscamos De agresividad De esa intención de juego De ser vertical Y siempre buscar el arco de frente Hoy paraste la práctica unas cuantas veces ¿El equipo va a tener esa actitud ofensiva Que trataste de imponer en la mañana de hoy? Sí, a mí siempre me gustó la parte ofensiva Obviamente que me gusta siempre ser agresivo Ser agresivo a la hora de la recuperación Así que eso es lo que buscamos Y lo que inculcamos ¿Te gusta jugar de local este partido? ¿De arranque? Siempre me gusta jugar de local Aparte la cancha nuestra siempre es la más linda Así que siempre es bueno jugar de local Y aprovecharlo ¿Se prevén cambios? Sí, estamos viendo El equipo todavía lo estamos Lo estamos acomodando con el logo Así que vamos a armarlo Y los que mejor estén van a jugar ¿El cuerpo técnico está conformado Como lo vimos hoy Con el logo de ayudante de campo Los dos físicos Marcelo Fernández Y el profe D'Amato Y el cuerpo médico Sí, sí, así estamos conformados Bueno, Olivio Muchísimas gracias El deseo, ¿no? Que tiene todo el hincha de camioneros De que el equipo levante Y esté encaramado en el lugar que corresponde Que nos debemos, ¿no? No, no El deseo también es nuestro El deseo nuestro es siempre verlo bien al club Hace nueve años que trabajo en el club Así que bueno Lo conozco hace bastante Muchas gracias Y mucha suerte No, 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 no No, 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 no Gracias.